Aprovecharon el silencio de la zona para llevarlo y quitarle la vida de cinco disparos. Según vecinos del sector primero de enero de Pamplona Alta en el distrito de San Juan de Miraflores, el hombre fue acribillado luego de que lo bajaran de forma violenta de un mototaxi en el lugar del asesinato. Era una mototaxi y una motolineal. La motolineal incluso tenía la mochila del repartidor. ¿Se escucharon entonces cinco disparos? Cinco disparos, así es. Y es ahí donde vimos el cuerpo. No es de por aquí. Deducimos que lo han traído porque no lo conocemos, no es de la zona. Los muradores detallaron que junto al cuerpo de la víctima dejaron una nota. No se descarta que se trate de un ajuste de cuentas. Piden que la seguridad se refuerce en el sector ya que la delincuencia sigue en aumento y con este crimen se sienten cada vez más inseguros. Ya anteriormente ha habido aquí robos, asaltos con mano armada por un celular, camionetas que se han robado. A veces nos da miedo incluso andar a partir en las noches, nos da miedo incluso ir a la tienda nada más porque pasan estas cositas. Incluso en la puerta de tu casa te están asaltando y es muy complicado y acá es muy desolado. El Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Miraflores quedó a cargo de las investigaciones. Peritos de criminalística iniciaron las diligencias correspondientes. El hombre no ha podido ser identificado y fue llevado hasta la morgue central de Lima.